Un automovilista se impactó contra un camellón central de Calzada Zabaleta a la altura de Boulevard Forjadores. Policías municipales auxiliaron a la conductora de la unidad, quien señaló que debido a la intensa lluvia que se registró durante la mañana de este martes, no realizó la maniobra correspondiente y se subió al camellón. Afortunadamente solo se registraron daños materiales y no hubieron lesionados que lamentar. Inocencio fue detenido por agentes de la Policía Estatal, quien fue señalado por su madre e hija de agredirlas en su domicilio, en la colonia Ampliación Ignacio Mariscal de la ciudad de Puebla. Posteriormente el agresor fue ubicado mientras caminaba en la zona con un machete y un cinturón, por lo que fue puesto a disposición de las autoridades. Se registró un accidente vehicular múltiple en periférico ecológico, a la altura de la bajada Forjadores con dirección a Balsequillo. Al menos siete vehículos fueron los involucrados. A decirle a los testigos, el transporte de personal fue el que originó el accidente, derivado del pavimento mojado por la repentina lluvia. Afortunadamente no se registraron lesionados, únicamente daños materiales. Agentes de la Policía Estatal aseguraron en el municipio de Huautzinango una camioneta que transportaba combustible, la cual no tenía conductor, por lo cual fueron asegurados al interior de ella 10 contenedores de plástico con hidrocarburo, presuntamente ilegal, mismos que fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes. Sara y Mancilla, Notí 13